Hola amigos de Comevichi 2013, muchas gracias por apoyarme y a seguirme en este experimento de estar en ayunas tomando pura agua. Hoy es día 4 y eso me toma muchísima energía. Hoy creo que no he estado tan cansada en toda mi vida. O sea, es un esfuerzo. Hoy en la mañana me levanté y quería hacer mi rutina de me levanto, me encanta hacerle jugos naturales a mi novio y le preparo un desayunito y pues no, no pude terminar porque en serio que sentí que estaba haciendo ejercicio, así como corriendo un maratón o algo. Me cansé demasiado y es difícil pararme y llegar al baño. Así de cansada estoy. Pero hoy les prometí que tengo un tema muy jugoso, muy interesante, que es difícil de hablar de este tema porque, bueno, primeramente todo mundo siempre me dice ¿cuál es tu secreto de belleza de mantener piel tan claro y los dientes blancos y los ojos tan blancos y la piel suavecita y llena de energía? Y mi secreto... Bueno, mejor no lo digo. No, no, sí tengo que decirles porque creo que es muy, muy, muy importante. No solamente para mantenernos bellas y llenas de energía y tener mucha salud para vivir más tiempo para disfrutar de vivir más tiempo para disfrutar de lo que tiene que ofrecer esta vida que nos dio Dios tan, tan bello y llena de comidas deliciosas, experiencias, momentos y... Bueno, el secreto... Ok, primero... Deja hablar un poco también de... Bueno, ayer estaba hablando de lo más posible no comernos productos como animales, leche, huevos y lo más posible comidas que no están cocinadas y, o sea, si tienen que comer vegetales hervidos o al vapor, bueno, ok, pero lo más posible comer crudo porque eso siempre te va a mantener, o sea, siempre vas a estar limpiando, eliminando... Ahí está un... Un clue... Eliminando el sistema... Eh... Hay que ser campo en el cuerpo para... Para el amor, para... Para la conexión de... Espiritual... Eh... Felicidad... Tienes que ser campo, o sea, menos es mejor, ok. Y esos... Y una de las razones de no comer esas comidas es porque, bueno, primeramente no podemos controlar todo lo... La polución que tiene este mundo en muchas maneras, el estrés, el... Entonces... Por lo menos tratar con la comida de controlar... Controlar eso más... Más posible, ¿no? Y... Como les dije que a veces hasta las comidas, aunque comas totalmente crudo y eso, toma mucho tiempo de desintoxicar todo de lo que has tomado, fumado, comido... Eh... Los medicamentos que te han dado, los antibióticos... Uh... La lista, pues ya sabes que no, 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 no acabo. Esas cosas... Se pueden quedar atoradas en el cuerpo... Años y años y años y un día no sabes por qué te dio una enfermedad, cáncer, quién sabe qué... Y he estado estudiando mucho sobre eso y que creen que todas las enfermedades vienen de una razón... De que se quedan atorados en el cuerpo y se fermentan. Ok. Sé que este tema van a estar como que... ¡Ew! ¡Cress! ¡No me gusta hablar de eso! Pero el propósito es... Siempre estar... Eliminando. Ok. Lo más posible. Aunque ustedes vayan a... Aquí está otro clue. Al baño... Aunque vayan al baño, creen que suficiente. Todavía se quedan cosas atoradas ahí. La mayoría de los... De la gente de los Estados Unidos estamos... Aquí está una palabra... ¡Ah! Constipados, amigos. Y no solamente... Sale eso... Con enfermedades... O de tu piel... O de... De tu... Eh... Tenemos que... Estar... Evacuando. Así es. Haciendo popó. Ok. Dije la palabra. Tenemos que hacer popó lo más posible. Y aunque hagamos del baño dos veces al día o si no sabías que cada vez que comes... No más de tres horas después debes estar eliminando. Si no, se te están atorando algunas cositas ahí que está causando otros problemas que... que afectan no solamente el cuerpo, el cerebro, el... ¡Uuuh! Todo. Ok. ¡Un secreto! Mi secreto número uno. Para poder eliminar totalmente. Que sí, es una práctica de vida. Y una muy importante para mí cuando estoy haciendo esta ayuna. Es... Comprar un productito. Que no cuesta mucho. Eh... Pero... Vale la pena. Los cinco dólares. Puedes ir a Walmart. Lo puedes ordenar por internet. Eh... Ojalá un día cuando tenga una página donde estoy haciendo... O sea, un poquito más profesional con... Con... Los... Las recetas de jugos. Y ensaladas. Y aderezos naturales. Y todo eso. Ahí van a poder comprar en mi website. Un día. Muy pronto. Tengo fe y esperanza. Eh... Cinco dólares. ¡Tatada! Una bolsita de estas. Creo que se llenan con 2.5 litros. Algo así. Y... Bueno. Regla número uno. Cómprate uno de estos. Regla número dos. Lo vas a llenar de agua. Yo lo lleno con agua destilada. Si es tu primera vez. Hay que empezar con... Bueno, por... Bueno, por... ¡Ah! Como unos... Bueno, llénalo con 32 onzas. No tienes que usar toda el agua. Pero... Lo metes aquí. Yo uso agua destilada. Si no puedes hervir agua y echarlo ahí. El propósito es agua súper limpia. Aquí lo metes por acá. Ya... Viene con una manguerita. Manguerita. Con un taponcito. Lo cierras. Y... Tiene que estar a temperatura de tu cuerpo. Yo lo que hago es como... Yo le echo agua destilada. Lleno el lavabo y... Con agua calientita. Y lo dejo ahí como 10 minutos. Y ya lo siento y está como calientito. A mí me gusta un poquito más calientito. Especialmente cuando uno está en ayunos. Estás... O sea, todas las toxinas están bajando y tienes que asegurarte que estás limpiando eso, ¿no? Entonces es importante. Y aunque no estés en ayunas... O también puedes hacerlo profesionalmente. Pero eso es otro tema. Ok. Viene la manguerita. Viene un botoncito. Y viene un... Para metértelo al... Por atrás. Ok. Me da pena. Bueno. Pero es importante. ¿Por qué nos da tanta pena hablar de este tema? O sea, debe de dar más pena que la mayoría de la gente está cargando 10 libras de... Comida podrida por dentro de su cuerpo. O sea, de popó. Nomás flotando ahí en tu cuerpo. Perdón por mi francés. Ok. Llenas el agua. Ya. Lo tapas. Y te vas al baño. Ok. Cuelgas esto. Por lo menos arriba cuatro pies. O... O... Yo a veces en la regadera lo cuelgo. O en la puerta de... De... De la regadera. Y me acuesto en el piso. Te quitan los calzoncitos. Así delicadito. Te acuestas en el piso. Tienes que poner como toallas. Y una almohadita. Un libro. Llevo mi celular y pongo... O sea... Puedes poner música relajante. O no sé. O buscar mis videos para acordarte cómo hacer esto bien. Y te acuestas. Y yo uso aceite de coco natural, orgánico y todo. Pero pueden usar un lubricante que ustedes usan. O que tú te sientas más cómodo usando. Relájate. Y poco a poco vas... Ajá. Metiendo este... Este... Este ayudante. Que va a ser... Te va a ayudar bastante y causar milagros. ¿Ok? Y asegurarte que el taponcito está cerrado. Porque si lo dejas abierto el agua se va a bajar. Entonces... Le picas al botoncito. Y ya. Cuando estás acostado... Acostada en tu lado derecho. Poco a poco. Vas a abrir esto despacito. Porque si no... ¡Shum! Ah. Antes de... De abrirlo. Yo... Estando muy cerca a... A la bandejita. Al toilet. Vas a... Asegurarte que no hay bombitas atoradas. ¿Ok? O dejas el agua que caiga un poquito y ya lo tapas. ¿Ok? Ya se salieron las burbujitas. Y ya no se te va a meter aire por allí. Donde te... Donde te conté. Y ya. Ok. Te lo metes. Y poco a poco vas a dejar el botoncito. Y... A lo mejor no vas a poder sostener el líquido tanto tiempo. Pues... Está bien. La meta es llegar a 15 minutos. Y puede ser muy incómodo. Especialmente en el principio para muchas personas. Y... Pues está bien. Te paras y... Evacúas. Eliminas. Todas esas cosas podridas. Y te vas a sorprender. Y tú pensaste que ya fuiste del baño. Pero, amigos, salen unas cosas que... Nunca ni pudieras tener pesadillas de eso. Que huelen horrible. Vienen de todos tamaños. Alguien me contó que le salió como un tumor. Un quiste. Algo así se le salió. Ok. Muchas cosas raras. Pero bueno. Eso quiere decir que está funcionando. Que te está sacando cosas que hay... Has tenido ahí pudriendo y causando problemas por mucho tiempo. Eh... Yo... Durante este... Estar en ayunas. Voy a... Creo que voy a empezar a hacerlo por lo menos cada 3, 4 días. Eh... Pero... Muchas personas creen en... En... Ay, me está llamando mi mamá. Quiere checar en mí. Luego te llamo, mami. Te quiero mucho. Ok. Pero luego te llamo. Eh... ¿Dónde está? Ok. Estás eliminando. ¿Y quién sabe qué? Ok. Se te salen las cosas. ¿Lo quieres hacer? Oh. Algunas personas lo hacen todos los días. Y unos... O sea, si estás muy grave. Tienes cáncer. Tienes algunas enfermedades. Lo hacen hasta 5 veces. Pero es muy importante estar tomando jugos naturales. Porque si te puedes hidratar. Tienes que asegurarte que estás tomando mucha agua durante el día. O sea, 2 a 4 litros, amigos. 2 a 4 litros. Ok. Antes y después es bueno tomar un vaso de agua. Y luego comer algo que tenga muchos... Muchas vitaminas. Frutas es lo mejor. Frutas llenas de agua. Ok. De vida. Entonces, sí. Si no puedes, nomás te lo metes 2 minutos. Te tienes que parar. Te sientas en el toilet. Y otra vez. Si quieres. Y estás listo. Te acuestas otra vez. Y otra vez. Para... Hasta que se te cabe la bolsita. Lo bueno es que poco a poco, como vas limpiando, ya el agua va a poder entrar más profundo para sacar cosas hasta donde te conté. Ok. O sea, de acá. Ok. Y ya listo. O sea, la meta es 15 minutos. Yo uso mi celular para contar el tiempo. Y sí, a veces te va a doler un chorro. No sé. Respira. Relájate. Úsalo como un día de spa. Y listo. Y listo. Y es buenísimo para la salud. Te vas a sentir mucho mejor. Más ligerita. ¡Woo! Vas a querer darte unas marometas. Te vas a sentir más juvenil. Y vas a notar unas diferencias. Ok. No es para todo mundo. Está bien. Pero ahí está la cosa. Uno se va acostumbrando poco a poco. Y hasta yo creo que en un punto te va a encantar. Pero sí es difícil de hablar de esto porque muchos no estamos acostumbrados de estos menjurjes, estos, este estilo de vida. Pero bueno, ahí lo tienes. Ahí tienes la información de los secretos de Zetare. Se siente bueno compartir esta información con ustedes. Y que sepan que los quiero, los amo mucho por decirles este secreto de belleza. Y unas personas también usan menjurjes diferentes, les echan jugos. Yo he usado, bueno, pero es un proceso interesante y tienes que hervirlo en una manera, o sea, tiene, o sea, tienes que hervir la agua cinco minutos, luego le echas café orgánico que sea ligerito. Y lo dejas hervir tres minutos, luego cinco minutos, entonces después hablamos de eso, pero porque eso estimula el hígado para sacar más. O sea, flush it out, baby, flush it out. Bueno, dame un like, por favor. Yo creo que este video sí merece un like y comparte el video y suscríbete a mi página. Síganme porque muchos más secretos van a venir. Y los quiero mucho, mucho amor, mucha paz, cansadita, pero por lo menos anoche sí dormí bien porque estaba tan cansada. Y hoy ha sido muy difícil, todo el día he estado así como zombi. Pero bueno, ya hablamos pronto, hasta mañana. No sé de qué voy a hablar mañana, pero, o sea, de los síntomas y a lo mejor les leo un poquito, pero si tienen preguntas, también les puedo contestar eso. Bueno, mucho amor, felicidad, paz. Y hay que hacer campo, muchachos, campo. Haz campo para amor y más felicidad en este mundo. Ok, los quiero mucho. Bye.